Y dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Llegó la hora de escuchar Palabra de Dios con la vigilia de tu emisora impactando al mundo. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios, para esta hora. En esta hora, aleluya, levante sus manos y comience a orar al Señor, aleluya, aleluya. Si estás sintiendo como que te estás cansando, párate, camina, da vuelta, pero empieza a orar a Dios, aleluya. Para que no te duerma, porque es tiempo de vencer. Es tiempo de vencer a la que te está venciendo la carne. Trata de que te dé sueño, de que no puedas resistir. Pero aquí estamos, este grupo de hermanas, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aquí para adorar a Dios, para que te desvierta, para que recibas fuerzas, aleluya. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, fueron alumbrados, y toda vergüenza. De su rostro, fue quitada, yo busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró, de todos mis temores. Los que miraron a Él, fueron alumbrados, y todos mis temores. Los que miraron a Él, fueron alumbrados, y toda vergüenza, de su rostro, fue quitada. Busqué a Jehová, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró, de todos mis temores. Los que miraron a Él, fueron alumbrados, y toda vergüenza, de su rostro, fue quitada. Los que miraron a Él, fueron alumbrados, y toda vergüenza, de su rostro, fue quitada. Toda vergüenza, toda vergüenza, fue quitada. Toda vergüenza, toda vergüenza, de su rostro, fue quitada. Toda vergüenza, toda vergüenza, de su rostro, fue quitada. Toda vergüenza, toda vergüenza, de su rostro. Toda vergüenza, todo vergüenza, de su rostro. Toda vergüenza, como la vergüenza, de su rostro, fue quitada. Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y toda vergüenza de su rostro fue quitada Yo busqué a Jehová Y él me huyó y me libró Me libró, me libró, me libró de mi temor Él me libró, él me libró, él me libró Todo mi temor se fue porque yo busqué a Jehová Los que miraron a él Fueron alumbrados Y toda vergüenza de su rostro fue quitada No más vergüenza para ti No, 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 no más vergüenza para ti No más vergüenza, no más vergüenza No más vergüenza para ti No, no más vergüenza para ti Los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Yo busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Todo mi temor se fue porque yo busqué a Jehová y su sangre me limpió y quitó todo mi temor. El enemigo me decía, ¿sabes algo? Cuando regresé de haber estado, ¿verdad? Como conté mi testimonio. Yo recuerdo que el enemigo me dijo un día, ya no va a ser lo mismo. Y cada vez me decía, ya no hay solución para ti. Ya Dios no va a ser lo mismo contigo. Y yo voy a donde Dios y le digo, Dios mío, llorando porque no entendía lo que estaba ocurriendo. Le decía, ¿será verdad? ¿Será verdad que ya no hay solución para mí? Y que yo perdí lo que tú me diste. Que ya no voy a poder adorarte de la manera que lo hacía antes. ¿Será verdad? Y ¿sabes qué? Impresionantemente escuché a Dios decir, me temo que sí. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que ya no será lo mismo? Y él me dijo, él no te ha dicho mentira. ¿Sabes por qué? Porque ya no será lo mismo. Sino que yo he hecho cosas nuevas contigo. Y lo que hacía antes, ahora será más grande. Ya lo que Dios tenía para ti, lo ha puesto ahora más grande. No tengas miedo. Si ya tú le devolviste a tu corazón a Dios y regresaste a Él, no lo escuches. Mírale, padre, de mentiras. Y cuando tienes razón en algo, es porque Jehová hará cosas mayores. Es porque Jehová hará cosas grandes. Es porque no hay nada que tengas que temer. Porque el que busca a Jehová, el que busca a Jehová, lo libra del temor. Yo busqué a Jehová. Y vencí a Dios. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Yo busqué a Jehová. Yo busqué a Jehová. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él. Y toda vergüenza de su rostro es quitada. Porque cosas grandes serán y mayores serán mayores. Créelo en esta hora. Levanta tu mano y creerá Dios. Que dijo que serán mayores. Que serían mayores las cosas que haríamos. Y yo busqué a Jehová. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él. Fueron alumbrados. Sí, toda vergüenza. Ay, de su rostro. Fue quitada. Sí, la hermosa. Fue quitada. Fue quitada. Fue quitada. Fue quitada. Toda vergüenza. Araba. Fue quitada. Toda vergüenza. Fue quitada. Todo temor se tiene que ir. Todo temor se tiene que ir. Levanta tus manos y recibe ahora. Recibe ahora. Que va sola aquí. Abasaya. Recibe. Recibe ahora. Liberación. El temor se tiene que ir. De lucha. Búscale, búscale, búscale. Es momento de buscarle. Abasacán, darabasaya. Yo busqué a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Abasacán, darabasaya. Abasacán, darabasaya. Alaba, 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 alaba. Abasacán, darabasaya. Abasacán, darabasaya. Marasán, darabasaya. Ay, arasaya. Amasán, darabasaya. Y trai el bercita rabuscale. Se rompe, se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Se rompe, se rompe la cadena. Se rompe, se rompe, se da quitada. Toda vergüenza. Toda vergüenza. Fue quitada. Ay, toda vergüenza. Fue quitada. Toda vergüenza. Fue quitada. Y el diablo de los demonios puede declarar una palabra contraria a la palabra de Dios. Está escrito que toda vergüenza de tu rostro será quitada. Porque si tú miras a Jehová, Él alumbrará tu rostro con la luz del día, que es la salvación. Y toda vergüenza, todo tu pasado será quitado. Créelo, cántalo con nosotros, cántalo, cántalo en esta hora. No hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza, no hay vergüenza. No hay vergüenza, no hay vergüenza para ti, no, 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 no hay vergüenza para ti. Lo ha intentado el enemigo decirte y hacerte creer que esa vergüenza seguirá arrastrándote todo el camino. Pero una vez tú entregaste tu corazón, eso fue quitado de ti. Ay, no dejes que siga susurrando lo que le da la gana. Dile, cállate y él mudece. Que Jehová ha dicho que los que miren a Él serán alumbrados. Ay, mi alma, alaba Dios. Yo no sé si tú lo estás entendiendo, pero es hora de que tú quites esa vergüenza que tú mismo has dejado que se ponga en tu rostro. No es que Dios no lo ha quitado, es que tú has dejado que esa vergüenza vuelva a tu rostro. Creyendo, creyendo porque el enemigo susurra a tu mente y en tu corazón. Pero es hora de que lo cante, cántalo con nosotros. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Y toda vergüenza fue quitada. Toda vergüenza fue quitada. Toda vergüenza fue quitada. Toda vergüenza fue quitada. Ay, yo sé que Dios está quitando vergüenza a unos cuantos aquí. Yo sé que tú estás sintiendo el poder de Dios a los luchos. Fue quitada toda vergüenza. Toda vergüenza fue quitada. Poderoso Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, mi alma te alaba Jesús. Que lindo es el Señor, Aleluya. Poderoso eres Dios, Aleluya. Tú eres santo, tú eres santo y poderoso. Aleluya. Poderoso eres Dios, mi alma te alaba Jesús. Oh, adórale, adórale Que yo sé que Dios va a estar ministrando El poder de Dios es ilimitado No importa en qué lugar tú te encuentres Ahí está Él Y Él conoce tu debilidad Él conoce lo que tú estás atravesando Oh, gloria al nombre del Señor Pero tenemos que reconocer que eres aquel Que caminó por encima del agua Santo Y Él fue el que estaba en la barca Y le dijo a la tempestad y a los vientos Que se calmaran y que se callaran Eres el que tiene el poder Sobre cualquier situación Sobre cualquier proceso Sobre cualquier enfermedad Eres el que tiene el poder Aleluya Ay, mi alma, alabar el Señor Feliz, aleluya Hijo mío Sé muy bien lo que te está pasando Porque yo también sufrí Yo te entiendo Yo también fui perseguido y maltratado Por amarte a ti Aleluya Aleluya Soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo tu amigo Yo soy quien te levanto Cuando hoy tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos lo obedecen y el mar se calla Soy quien abre puertas No llevas por Dios Soy tu Señor Aleluya Te he entregado una espada Para que tú puedas hoy luchar Aleluya Te he dado la espada Y ¿sabes qué? No hay gigante No hay gigante No hay gigante Que pueda detenerte Porque sé que tú lo vencerás Aleluya Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque veas Que te encuentres en el valle de la muerte Recuerda que Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo tu amigo Yo soy quien te levanto Cuando hoy tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos lo obedecen y el mar se calla Yo soy quien abre puertas No te vas porque yo Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Yo sigo tu amigo Yo soy quien te levanto Cuando hoy tú has caído Yo soy aquel 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 Cuando hoy tú has caído Yo no sé lo que tú estás sintiendo Pero aquí parece las tres de la tarde Hay un fuego aquí Yo sé que allá está el Señor Yo soy aquel Yo sé que Jehová te está dando la victoria Yo soy aquel Es el mismo Ayer hoy por los siglos Adórale Adórale Yo soy aquel Que en medio de la prueba siempre va contigo Cuando todos se alejan Cuando todos se alejan Yo sigo tu amigo Yo soy quien te levanto Cuando hoy tú has caído Soy aquel Aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos le obedecen Y el mar se estalla Viento, calla Te dice el Señor Ay, te dice el Señor No tengas miedo No tengas miedo La prueba es necesaria La prueba es necesaria Para mordiarte Para hacerte cada vez A la forma del maestro Aleluya La prueba viene ¡Vive! De tu menester que tú sepas Oh, graduarte con honores Eso yo lo aprendí De la prueba salgo Pero con honores No me quedo Aleluya No me rindo Ay, no me quedo atrás Porque Jehová viene a buscarte Ya Cristo viene Ya Cristo viene Y ese es el mismo Que te dice Ay, no temas Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Mira La enfermedad no puede ir Por encima del maestro Aleluya La depresión No va por encima del maestro Llega un momento En que le dice Eh, eh Cálmate Santo Necesitas tener confianza en Dios Santo Necesitas creer Aunque no lo veas Porque entonces Te vas a hundir No vas a poder caminar Por encima del agua Abas Acá y abas Aleluya ¡Ay, mi alma Que alabas, Señor! Aleluya Créele, se rompen las cadenas en esta hora Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Algo está sucediendo Cuando la iglesia le adoras Cuando la iglesia le adoras Cuando la iglesia le adoras Aleluya Algo aquí está pasando Algo está sucediendo Cuando la iglesia le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Algo sucede cuando le adoras Cuando le adoras Levanta tus manos Algo es que está pasando Algo está sucediendo Cuando la iglesia la adora Cuando la iglesia la adora Yo sé que uno está sintiendo Algo está pasando en esa casa En tu cuarto Ahí en la cocina Allí donde está En tu cama Algo está sucediendo Algo es que está pasando Algo está sucediendo Cuando la iglesia la adora Cuando la iglesia la adora Cuando la iglesia la adora Aleluya Aleluya Algo sucede cuando le adora Cuando le adora Alaba Algo sucede cuando le adora ¡Ay, santo! ¡Eres santo! ¡Eres santo! ¡Eres santo! ¡Eres santo! ¡Cuando le adoras! ¡Oh, aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes! Sin ninguna potestad, nada resistirá, ni la presencia y el poder, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, ¡aleluya! ¡El gran yo soy! ¡Todo poderoso, el gran yo soy! ¡Aleluya! ¡Ay, santo, santo, santo! ¡Dios poderoso, el gran yo soy! ¡Aleluya! 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 ¡Eres santo! ¡Voyoso! ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, mi hermano! Yo sé que esta vigilia no fue por coordinarla simplemente, yo sé que Dios fue el que ordenó que esto se hiciera, aleluya, porque hay mucha gente necesitada de Dios, y no estamos hablando de los inconversos ni de los descarriados, estamos hablando de gente cristiana que está en las iglesias sirviéndole a Dios, que tienen una necesidad de Dios tan grande, que no pueden dormir por las noches, que están siendo atormentados, que están diciendo, no puedo más, que están diciendo, no sé qué hacer, aleluya. Pero entonces, hermano, ahí es que recurrimos, Gloria, no recorremos al Señor, esto es tiempo de orar, es tiempo de orar, hermano, es tiempo de buscar el rostro del Señor, de madrugada, aleluya. Y aunque tú no sepas ni qué decirle, empieza a decirle, Jesús, 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 llámalo, llámalo, que Él te responde, aleluya. ¡Aleluya! ¡Ay, mi hermano, alaba el Señor! Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. ¡Y no hay cielo cerrado, se abre el cielo, tu reino se mueve aquí en tierra nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios! ¡Aleluya! ¡I no hay cielo cerrado, se abre el cielo, tu reino se mueve aquí en tierra nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios! y no hay cielo cerrado, se abre, y no hay cielo, es que no hay cielo, y no hay cielo, no hay cielo cerrado, se abre, no hay cielo cerrado, se abre, escucha, se abre el cielo en esta hora, mira, abre tu boca, y clámale, dile, necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, oh Señor, necesito que me restaure, se mueven las aguas, en este lugar, 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 se mueven las aguas, corre, fuerte, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, se mueven las aguas, aleluya, gloria al Señor, aleluya, Dios es maravilloso, hermano, gloria al Señor, aleluya, es un privilegio servirle, alabado sea el Señor, aleluya, yo quisiera cantar ese himno que dice, él viene otra vez, alaba, gloria al Señor, para traerte una pequeña reflexión en esta noche, gloria a Jesús, aleluya, usted que esté escuchando, oígame esta sintonía, gloria al Señor, Dios no obra en casualidad, sino que tiene propósito, alabado sea el Señor, hermano, Cristo viene, alabado sea el Señor, oígame, y él viene a buscar una iglesia que lo esté esperando, alabado sea Dios, no importa lo que digan, gloria al Señor, no importa lo que hablen, alabado Dios, aleluya, una iglesia que esté esperando al Señor, aleluya, así que vamos a adorar al Señor, gloria a Dios, poderoso Dios, que buena es Dios, aleluya, Hace tiempo se anunciaba, que vendrá con gran gloria, el Mesías que un día nació, para el mundo salvar, el que andó por Judea, por valles y montañas, sanando los enfermos, no importándoles quién, y lo crucificaron, sin temor y sin piedad, y murió por los hombres, pero ha resucitado, yo lo estoy esperando, porque Él viene otra vez, Él viene otra vez, a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra, y allí cantará, todos los redimidos, santo, santo, aleluya, porque Él viene otra vez, cuando el pueblo reunido, ya se encuentre en los cielos, llorará y gritará, aquí en la tierra, el que no le aceptó, llorará sin consuelo, deseando la muerte, pero muerte no habrá para ellos, porque Él la venció, y el Espíritu Santo, que hoy consuela tu vida, estará en aquel día, junto al pueblo de Dios, con billares de ángeles, y sus voces reunidas, gritarán, gritarán aquel día, gritarán, gloria a Dios, Él viene otra vez, a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra, y allí cantará, todos los redimidos, santo, santo, aleluya, porque Él viene otra vez, Él viene otra vez, a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra, y allí cantará, todos los redimidos, santo, santo, aleluya, porque Él viene otra vez, a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, porque Él viene otra vez, Él viene otra vez, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, ay Dios mío, aleluya, Él viene otra vez, Él viene otra vez, Él viene otra vez, Cristo viene, Él viene otra vez, a buscar a su pueblo, el que no le dio la espalda, el que aceptó su palabra, y allí cantará, todos los redimidos, santo, santo, aleluya, porque Él viene otra vez, porque Él viene otra vez, Cristo viene otra vez, Él viene otra vez, Él viene otra vez, Cristo viene otra vez, a su nombre sea la gloria, aleluya, quiero considerar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, voy a traerte unas cortas palabras en que esta noche, gloria al Señor, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y verso 4, y lea así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su apenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y le damos gracias al Señor por esta palabra, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por esta poderosa palabra, Señor, aleluya, Dios mío, bendícele en cada corazón, en esta hora para la gloria y para la honra tuya, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria al Señor, aleluya. Y yo quiero traer una palabra, gloria al Señor, bajo el tema, gloria al Señor, aleluya, la promesa sigue vigente, alábalo si te atreve que está ahora. Poderosa el Señor, fíjese, hermano, estamos viviendo un tiempo tan crucial y tan difícil, gloria al Señor, donde la venida del Señor, oígame, está sacudiendo al mundo entero, hermano. En los anuncios, gloria al Señor, la tierra, la naturaleza, oígame, aleluya, los acontecimientos que están pasando, están anunciando que Cristo regresa por la iglesia. Sin embargo, gloria al Señor, aleluya, hay muchos, aleluya, que están haciendo, oígame, de la suya, alábalo si te atreves que está ahora, oígame, están ignorando esa promesa, hay muchos que se están preguntando, ¿dónde está tu Dios? Hay muchos que se están preguntando, esta gente, están perdiendo el tiempo ahí en esa vigilia, alábalo si te atreves. Oígame, están preguntándose, ¿dónde, dónde está la promesa? Alabáos el Señor, ¿cuál es la promesa que nos dejó el Señor? Oígame, que vendría por su pueblo, gloria al Señor, y dijo, óyeme, donde yo estoy, vosotros también estarán. Oye, Él dijo, voy, pues, a preparar morada. Oh, gloria al Señor, y allí, gloria al Señor, nos vamos a gozar con el Señor, pero, óigame, la naturaleza del hombre en este tiempo está persiguiendo la fe, se ha levantado la apostasía, rebelión contra Dios, y está persiguiendo nuestra fe. Óyame, lo que yo creo, alábala, lo que nosotras creemos, lo están persiguiendo, alábala, aleluya. Oiga, y quieren hacerme ver, aleluya, como esta gente en este tiempo, en esta carta, gloria al Señor, aleluya, universal de Pedro. Pero, óigame, que eso no va a suceder, porque las cosas siguen hablándose, y las cosas siguen igual. Alábalo, si te atreve que está ahora. Yo no sé si tuve la cosa igual, pero yo no la veo igual, al mabía de la Jehová. Yo soy testigo de que las cosas no están iguales. Alábalo, si te atreve que está ahora. El mundo sigue sucumbido, aleluya, en una derrota continua. Aparentemente, óigame, están, óigame, encaminando al mundo hacia lo que ellos creen que es abundancia, hacia lo que ellos creen que es lo mejor. Sin embargo, óigame, los gobiernos se han apartado de Dios. Óigame, muchas naciones se han apartado de Dios. Óigame, por lo tanto, óigame, esta tierra, aleluya, está siendo más estremecida, óyeme, de lo normal. El Señor quiere bendecir a su pueblo, pero ese pueblo tiene que estar claro, aleluya, porque la Biblia dice, el que busca a Dios, crea que le hay y que Él es cada donador, que no importa que vengan los burladores y digan que Cristo ya no viene, alaba. Mire, yo fui nacida y criada en el Evangelio y desde que yo estoy pequeña, yo estoy escuchando, óigame, que Cristo viene, alabaos al Señor, pero yo nunca había experimentado lo que yo he estado experimentando en los últimos años. Nunca había experimentado, óigame, el manacaro, el cómo el poder de Dios se está desatando y el Señor está limpiando y el Señor está restaurando y el Señor está trayendo unas palabras, alaba. Óigame, pesada, alábalos si te atreven en esta hora. Oye, estremeciendo las iglesias como quien dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Óigame, aleluya, ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa, aleluya, que te hizo el Dios del cielo? Óigame, cuando Jesucristo resucitó, óigame, amado hermano, las mujeres lloraban cuando dijeron, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Alaba, aleluya, se colmó un lío aquí. Alábalos si te atreven en esta hora. Sin embargo, óigame, aquel ángel le anunciaba, oh, gloria y señor, que él había resucitado. Cuando Jesucristo estuvo, óigame, aleluya, 40 días entre ellos. Óigame, el Señor, aleluya, estaba dando las últimas, los últimos toques, alaba. Como quien dice, me voy para el lado de mi papá, alaba. Regreso a casa, pero espérate, no lo voy a dejar solo, lo voy a dejar con un consolador, aleluya, para cuando vengan los burladores y te digan, tú no puedes, aleluya, renuncia a ese evangelio. Alaba, que se muera la fe, alaba, que se muera el pentecostés, alaba, que se muera la sana doctrina, alaba los sultos de esta hora. Óigame, anda, Jehová, aleluya, óigame, para que entonces tú digas, no, 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 eso sigue vigente, alaba, todavía eso está vivo. Alaba. Sigue vivo y no hay diablo que lo mate, alaba. Alaba, sigue vivito. Y de que viene, viene, hermano. Alabado sea el Señor. Así, cuando llegó el tiempo de partida del Señor. Alaba, la gente se quedaba mirando hacia el cielo. Jesucristo subió así, en esa nube, alaba. Y él decía, que ustedes están mirando, alaba. Este mismo Cristo que ustedes ven, alaba. Así como lo está viendo que se va, va a regresar, alaba. Lo que pasa es que esto se adivina en dos sesiones. Alaba a los sultos de esta hora. Hay dos sesiones. Oh, gloria y señores. Está el rato de la iglesia, y está la segunda venida de Cristo. Alaba a los sultos de esta hora. Oh, gloria y señores. Una promesa que esta gente estaban hablando. Mira, todo esto sigue igual. Así como, según yo lo he visto desde allá, desde los tiempos de Moisés, gloria y señores, y lo que me enseñaron de mis padres, así mismo se ha quedado. Alabado. Óyeme, el pueblo de Israel no entendía, gloria y señores, que el Hijo de Dios había caminado entre medio de ellos. Alabado sea Dios. Estaban encerrados, gloria y señores, en lo que ellos querían. Alabado sea el Señor escuchar. Mataquías hablaba, gloria y señores, que vendría uno. Oh, gloria y señores. Y mencionaba que venía Elía. Y no vino Elía, vino Juan el Bautista. Sin embargo, lo comparaba, gloria y señores. Ellos dos tienen una comparación. Ambos se vestían con pelo de camello y con un cinturón. Alabado. Ellos no entendían que el Señor le estaba diciendo, mira, escucha, alaba a mis siervos, Juan. El Señor daba testimonio de Juan el Bautista. Oh, gloria y señores. Ese que vino a decir, mira, aquellos que siguen preguntando, ¿dónde está la promesa? La promesa está aquí, el Hijo de Dios. El que yo no soy digno de desatarle al calzado es el Hijo de Dios. Aleluya. Mira, arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no entendían que se estaba sacudiendo la tierra. Ellos no entendían alaba. Oye, que vino a decirle, imagínense, desde Malaquías al Nuevo Testamento a Mateo. Oye, hubo un túnel de silencio, 400 años de silencio. Y la gente que le gusta vivir por profecía, alaba. Gloria a Dios, aleluya. La gente que le gusta vivir por profecía, alaba. Aquella gente decía, ni el coquí se oye, alaba. Yo no sé si había coquí por ese tiempo, pero, o sea, yo me identifico con mi isla, alaba. Oh, gloria a Dios. Óigame, hermano. Y no se escuchaba nada. Viene el profeta, gloria, señor, aleluya. Y comienza a predicar, aleluya. Óigame, porque ya el Señor lo había hablado por el profeta Isaías. Óyeme, subirá el que va. Óyeme, preparar el camino para el Salvador. El Señor podía preparar el camino solo, pero se tenía que cumplir la Escritura. Alabados el Señor. Óigame, pero Él venía a decir claramente, aleluya, a aquellos que estaban diciendo, ¿dónde, dónde está la promesa del advenimiento? ¿Dónde, dónde está? Alaba, aleluya. Muchos se preguntarán, ¿dónde está la promesa? Óyeme, que Dios te hizo, mi alma adora a Dios. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Tú tranquilo. Encárgate de lo de Dios, que Dios se encarga de lo tuyo. Encárgate de levantarte de la cama y adorar a Dios. Encárgate de pelear la batalla de la fe. Echarle mano a la vida eterna. Encárgate, aleluya. Óyeme, de santificarte, de purificarte cada día más. Óyeme, vivir una vida apta delante del Señor. Encárgate de orar. Encárgate de ayunar. Encárgate de vigilar. Encárgate de congregarte. Encárgate de pelear la batalla. ¡Hermano! Porque aunque a veces venga la duda. Ahora va. Que la Biblia dice, el que duda semejante a la ola mal, a la ola de la mal que es arrastrada por el viento de un lado hacia otro. Y está arrastrado. Aleluya. Hermano, por los vientos contrarios que están soplando en este tiempo. El Señor habló y decía, estamos en tiempos postreros. La apostasía, hermano, ¿qué más usted quiere ver? A la voz si te atreve que está ahora. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Iglesia. Alaba. Oh, gloria al Señor. Bailando en los altares. A la voz si te atreve. Oiga, ¿qué más usted quiere ver para que te lo pruebe? A la voz. Homosexuales y levianas. Óigame. Aleluya. Óigame. Liderando en templos con Biblias. A la voz. Preparadas para ellos. Donde yo me imagino que ellos cogen de ahí lo que les conviene. A la voz si te atreve que está ahora. Óigame. Coge lo que les conviene. A la voz. Y todavía dicen que Cristo viene por ellos. Cuando la Biblia habla que los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Los apóstatas. Los que han negado la fe. Los que se han revelado contra Cristo. Oiga. Esos que dicen. Cristo ya no vino. Ya estamos. Óigame. La gran tribulación. ¿Qué gran tribulación? Ni gran tribulación. La gente no sabe ni lo que está hablando. A la voz. A la voz. Estamos en principio de dolores. Ya va. A la voz. Estamos en principio de dolores. Y oiga. Y lo que Dios prometió. A la voz. Esa promesa sigue vigente. Gloria a Dios. Y no hay diablo que la pare. No pudo pararlo. Alaba. Cuando vino. Óigame. Aleluya. En su primera llegada. Para salvar al mundo. No lo pudo parar. Alabado sea Dios. No pudo con él. Alabado sea el Señor. Y la muerte ni la tumba. Tampoco. Alabado. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Óigame. Y cuando muere. Gloria al Señor. Le predica a los espíritus encarcelados. Para que tengan la misma justicia. Que tuvieron los demás. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mira si la bondad de Dios es tan grande. Oiga que dijo. El advenimiento. Alabado. Yo lo voy a hacer que ellos gocen también. Alabado. Porque mi Dios es justo. A diferencia de los hombres. Al mavería. Adorado. Aleluya. Óigame. Cristo viene. Aleluya. 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 Que viene, viene. Aleluya. Mira hermano. Y me gusta. Me llama la atención. Porque mira lo que significa promesa. Promesa significa ofrecimiento solemne. Que se le hace a una persona. A mí me prometieron algo. Yo no sé a ustedes. A mí me prometieron. Tranquila. Espérame que yo regreso por ti. Aleluya. Amada mía. Iglesia mía. Aleluya. Yo regreso por ti. Oh poderoso el Señor. Advenimiento significa llegada o venida. Gloria al Señor. Aleluya. Oiga mi cumplimiento. Cumplir, consumar y llevar a cabo. Gloria al Señor. Algo que se ha profetizado. Eso quiere decir. Que estamos esperando. Faltan dos cosas. Dos cosas. Gloria al Señor. El Señor está trabajando con las iglesias. Porque viene el rato. Gloria al Señor. Y esto no lo sabe nadie. El día ni la hora. No lo sabe nadie. Aleluya. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Ahora mismo nosotros estamos aquí haciendo ruido. Alaba. Estamos cantando. Estamos adorando. Gloria al Señor. Y buscando el rostro de Dios. Gloria al Señor. Oiga mi hermano. Y hay gente que debería estar despierta. Alábalo. Es más. Hay gente que le dijo que iba a estar despierta. Están durmiendo. Algo que te atrae esta hora. Alaba alma mía. Dios. Aleluya. Oh poderoso Dios. Aleluya. Oiga mi hermano. Gloria al Señor. Hermano. Estamos en tiempo de velar y orar. Oh poderoso el Señor. El rato de la iglesia es inminente. Sigue vigente. La diferencia. Gloria al Señor. Aleluya. Oígame. De la segunda venida. Es que va a ser sin aviso. Oígame. Él nos advierte. Pero no nos avisa. Ah gloria al Señor. Ese día viene de sorpresitas. Alábalo si te atreves. Aquellos que compraban las sorpresitas así. En la bolsita brown. ¿Se acuerdan? Alábalo. Para cuando la abrieran. Ver que juguetito le daba. Cuando era nena. Yo me acuerdo de eso. Gloria a Dios. Mira de sorpresa aparecerá el Señor. Oh gloria al Señor. Oiga y aquellos que dijeron. Oh poderoso Dios. Que ya estamos en la gran tribulación. Entonces van a experimentar lo que es la gran tribulación. Si se quedan. Oh gloria al Señor. Aleluya. Hermano. Esto pica y se extiende. Cristo viene y la promesa sigue vigente. Aleluya. Que Él viene a rescatar a su pueblo. Mire. Él no quiere que su pueblo pase por esta gran tribulación que se avecina. Juan. El discípulo amado. Tuvo la revelación del apocalipsis hermano. Oiga ve. Una revelación poderosa. De las cosas que han de acontecer. Luego de que. Oiga ve. Que le habló directo al hígado. A las siete iglesias. Donde están escondidos los secretos más importantes. Que debe estar. Óigame. Anunciando las iglesias. Hoy en día. Hermano. Después del capítulo cuatro. Allí se remonta en el espíritu. Gloria al Señor. Óigame. Y Él fue testigo de lo que Dios prometió. Él dijo. Yo le voy a hacer un lugar mejor. Y Él dice que vio calle de oro. Él vio esa gloria y ese resplandor y esa bendición. Hermano. Cristo está a las puertas. La promesa sigue vigente. Gloria al Señor. Aleluya. Es que esta hora. Gloria al Señor. Te he traído esta reflexión. Para que tú entiendas. Hermano. Que solamente estamos viviendo principios de dolores. Si hay alguien. Como dice la palabra. Óyeme. Un burlador. De esos que le gusta. Gloria al Señor. Aleluya. Mofarse de todo. Óigame. Si hay gente que está diciendo. Aleluya. Que tú haces esperando. Gloria al Señor. Tú dile que la promesa que Dios te hizo. Viene. Porque Él no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Jehová es real. Gloria al Señor. Aleluya. Él es el mismo ayer y por los siglos. En Él no hay mudanza. Ni sombra de variación. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y yo no sé usted. Pero yo estoy esperando. Alaba. Yo estoy esperando. Gloria al Señor. Y eso sigue vigente. En cualquier momento. Me desaparezco. Alaba. Alaba. Yo no sé si tú entiendes. Es que esto es de locos. Esto es de locos. Aleluya. Para lo que el mundo es locura. Para nosotros es poder de Dios. Alabase el Señor. ¿Dónde está la sabiduría del sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde? ¿Dónde está el entendido? Oye. Porque Él movió esto para la locura de la predicación. Alaba. Decía Pablo. Oh, gloria al Señor. Nosotros estamos locos porque Cristo venga. Alaba. Estamos deseosos de que venga el Nazareno. Mira, hermano. Y esto es algo serio. Porque a veces uno dice eso en la iglesia y el hermano se queda así. Se quedan así, hermano. Se quedan. Mire, cuando me dicen que Cristo viene a mí. Mire, yo siento como que ese gozo se me traspasa por acá. Y me llega a la cabeza. Y yo quiero brincar. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, usted sabe lo que es que estamos diciendo. Que vamos a ir al cielo a morar con el Señor. Que nos vamos a casar con el Señor. Que vamos a recibir una corona. Que vamos a recibir un nombre nuevo. Óigame, que vamos a caminar por las calles. De oro. Oye, que vamos a adorar al Señor. Aleluya. Oiga, y no solamente eso. Alaba. Prepárate porque los santos también van a venir a pelear cuando lleguen. Óigame, el tiempo. Alaba. Ay, hermana. Alaba. Mire, mire. Cuando yo venga a pelear, alaba. Es que yo me gozo. Yo le digo esto porque es que me lo vivo bastante que me ha dado el enemigo. Alaba. Gloria a Dios. Óigame, hermano. Levántate. Que escucha la palabra de Dios. Él te está diciendo que viene. Vuelve al primer amor. Vuelve a las primeras obras. Esas que, óigame, aleluya. Te ponían a llorar de madrugada. Esas que te ponían a vigilar de madrugada. Alabado sea el Señor. Esas, gloria al Señor, aleluya. Que te ponía ese amor para interceder. Alaba, alma mía. Jehová. Esa intimidad. Aleluya. Que no necesito que nadie me vea. Alaba, aleluya. Óigame, yo quiero el secreto. Alaba, yo quiero el secreto de Dios. Aleluya. Porque es que yo tengo que decirle antes que venga. Óigame, aleluya. Buscarme antes que se cumpla la vigencia. Alaba. Hola, Señor. Yo tengo que decirle. Yo te estoy esperando. Aleluya. Yo te necesito. Yo te anhelo, Jehová. Yo necesito tu presencia. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Yo no me quiero perder esa guerra del alma, Jehová. No me quiero perder esa lucha, esa batalla. Cristo vuelve en la segunda venida, hermano. Así se los prometió a estas personas. Que volvería. Para nosotros, el avenimiento que estamos esperando el rato, hermano. Cosas preciosas de Dios. Óigame, y especialmente para la nación judía. Óigame, una segunda oportunidad que Dios le va a dar. Porque es el pueblo de Dios. Dios, alabado sea el Señor. Esto pica y se entiende, ¿sabes? Aleluya. Cuando se comienzan a desatar esos sellos. La gente no quiere entender. Aleluya. Que pueden ser parte de la bendición más gloriosa. Aleluya. Porque el rey dijo. La boda de mi hijo se va a hacer como quiera. Aleluya. Eso sigue vigente. Eso no se ha expirado. Alaba. No, no, no. Él vino y yo lo voy a casar. El que no se quiera casar con él. Alaba. Eso es un problema. Pero hay una iglesia. Una novia. Aleluya. Aleluya. Óigame, que dice ven, Señor Jesús. Ven, ven. Aleluya. Aleluya. Hay una novia que le está esperando. No pierda esta oportunidad. Acérquese a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Esta promesa sigue vigente. Pedro, gloria al Señor. Discípulo del Señor. entendía la seriedad de esto y de hablarle, óyeme con ánimo pronto, de las cosas que habían de ocurrir. Flores, Señor, y de que pronto el Señor regresaría por su pueblo. Cristo viene. Alabado sea el Señor. Cristo viene. Vamos a pedirle a Mara Carol que adora ahí al Señor. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de cumplimiento. Mi alma alaba al Señor. Aleluya. Y la promesa está vigente. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Antes de entonar esta alabanza, quiero enviarles saludos a todos los que nos están viendo. Gracias, Señor. Gracias, impactandoelmundo.com. Aleluya. Estamos aquí en la vigilia. Es tiempo de cumplimiento. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos hermanos, Gloria al nombre del Señor, que han enviado saludos. Gloria al nombre de Jesús. Pero queremos que sepas que si tienes alguna petición, aleluya, puedes llamar al 787-2006897. Aleluya. O también puedes enviar, ¿verdad?, tu petición por medio del chat. También puedes, Gloria al nombre del Señor, enviar, Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tu petición en el Facebook, porque también estamos en vivo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ay, mi alma alaba al Señor. Hay una petición especial y yo quisiera que entremos en ella. La hermana Madeline Natal, Gloria al Señor, está pidiendo la oración, porque ella dice, estoy cansada que el enemigo me siga tratando como una porquería. Primero, tú no eres una porquería. Alabo si te atreves. Yo no nací para sufrir, sino para hacer la voluntad de Dios. En eso estoy contigo. Alabándose, Señor. Dios es real. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Y eso es lo que hace el enemigo. Juega con la vida, Gloria al Señor. Aleluya. Y luego, óigame, hace y deshace con ella. Pero nosotros vamos a hacer oración por ella, Gloria al Señor. Aleluya. Un poquito más adelante. Y vamos a seguir trayendo las peticiones que tengamos, Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vive Jesús. Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vive. Aleluya, Cristo viene, las trompetas se acercan a sonar, los cielos se abrirán, Cristo viene ya, los que duelen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Las lágrimas que se brotan hacen que la balanza se incline, su paciencia se agota, Cristo viene ya, gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios. gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios. Aleluya, Cristo viene, las trompetas se acercan a sonar, los cielos se abrirán, Cristo viene ya. No te duelen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires. Es, cada lágrima que se brota, hace que la balanza se incline, su paciencia se agota, aleluya, Cristo viene ya, aleluya, aleluya, gloria al Señor, poderoso el Señor, aleluya, te adoramos. Aleluya, gloria al Señor, vamos a seguir adorando al Señor en esta noche, gloria al Señor, aleluya, poderoso el Señor, vamos a cantar esa alabanza que el Señor nos diera hace un tiempo, gloria al Señor, aleluya, y que estará en nuestra primera producción musical, si el Señor así lo permite, se titula, gloria al Señor, el precio de adorarle, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, él está esperando que le adores en cualquier momento, gloria al Señor, así como Pablo y Silas, gloria al Señor, adoraban en ese momento de crisis y de dolor, alabado sea el Señor ahí en el cepo, él está esperando que a tu medianoche tú le adores y glorifique su nombre, amén. 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 bajo la unción del Espíritu Santo y adoraré por encima de la prueba, por encima del quebranto hasta que el poder descienda y mi Dios vaya quebrando toda maldad bajo la unción del Espíritu Santo y adoraré por encima de la prueba, por encima del quebranto hasta que el poder descienda y mi Dios vaya quebrando toda maldad bajo la unción del Espíritu Santo. Oh, Aleluya. Bajo la unción del Espíritu Santo a su nombre sea la gloria, vive Jesús, Aleluya. Oh, poderoso la hermana Johana Rivera pide petición, oh, Señor, para ella regresar al primer amor. Alaba, mientras hay vida y esperanza Gloria al Señor, aleluya Óigame, Dios está esperando Que tú tomas la decisión, aleluya De regresar a sus caminos Gloria al Señor, aleluya No hay nada mejor que las caricias del Espíritu Santo Alaba Yo no cambio eso por nada Alaba, aleluya Mire, mire, ahí a la distancia Ponte en comunión, que Dios puede tocarte A la distancia, aleluya Él es maravilloso y poderoso Cristo viene Cristo viene, Cristo viene, aleluya Santo, santo Que Dios lo venció Que Dios lo venció Aleluya Gloria a Dios Alguien para Cristo, gloria al Señor Si nos está escuchando Si no tuviera internet El Señor puede llamar al 5189079045 También puedes comunicarte al 7872006897 Esta vigilia Dura hasta las 6 Dura hasta las 6, hermana Alaba, aleluya Oh, poderoso el Señor, hermano Hasta las 6 de la mañana Aquí, dándole palo a Satanás Tremendo Alaba Oh, aleluya Oh, aleluya Oiga, es que no podemos callarnos Oh, gloria al Señor Porque Él es bueno Porque Él es bueno Mantente en sintonía Gloria al Señor Por esta emisora Gloria al Señor Impactando al mundo Oh, poderoso el Señor Aleluya Oiga, porque es tiempo de cumplimiento Alábalo si te atreves a esta hora Se va a cumplir lo que Dios dijo Y punto Alaba No hay más nada que hablar Aleluya Gloria al Señor Aleluya Algunas de nosotras Podemos hacer nada Aquí todo lo hace el Espíritu Santo Aleluya Gloria al nombre del Señor Sabes que todavía estás a tiempo Sí, Señor Hombre, mujer Quienquiera que esté escuchando Y que esté sintonizando la emisora Es tiempo de volver a Dios Sí, Señor Tienes que cansarte de ser una marioneta Aleluya Gloria Tienes que cansarte de que el enemigo Siga destruyendo tu corazón Sí, Señor Porque lo que Él quiere es matar y destruir Para eso fue que Él vino Pero aquí está el Señor Jesucristo Que vino a traer vida Y vida en abundancia Aleluya Todavía esa promesa sigue vigente Aún para ti que estás apartado Amén, Jesús Porque lo que Dios dijo que haría contigo se cumple Sabes que si tú vuelves al camino Si vuelves a entregarle tu corazón a Dios Él dirá, ¿sabes qué? Continuamos donde tú me dejaste Aleluya Donde me dejaste esperando por ti Ahí mismo te está esperando el Señor Para seguir caminando Para continuar contigo Aleluya Así que en esta hora Yo le voy a pedir que oremos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Por todas estas vidas Sí, Señor Y si tú tienes la necesidad De que, ¿verdad? Te ores Miren, hermano Aquí está el número Es 787-2006897 ¿Verdad? Porque a muchas personas les da vergüenza Hacer, ¿verdad? Todo público Pero sabes que Dios es un Dios personal Como de multitudes Así que si tú llamas Gloria al nombre del Señor Estarán los hermanos listos Para atender esa llamada Gloria al nombre del Señor Pero ahora mismo Vamos a orar por ti Y si tú sientes Este río de agua viva Que nosotros estamos sintiendo Es porque Jehová Te está invitando A que vuelvas A que vuelvas Te estoy esperando Para llenar ese vacío Que nadie ha podido Ay, mira Has recorrido el mundo entero Buscando placeres Pero no lo has encontrado Y ni lo encontrarás Porque ese lugar Le pertenece Al Salvador Aleluya Oh, Señor Mi alma Te alabe Dios de gloria Dios de gloria Venimos delante De tu presencia Señor Te damos gloria Te damos honra Señor Nos ponemos de acuerdo Dios pide aclamar Señor amado Dios va por cada hermano Cada hermana Señor Que se encuentren en sintonía Que han pedido La oración Señor Te pedimos Señor Que tu presencia Les alcance Ay, Dios Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Dios pide aclarar Dios pide aclarar Dios pide aclarar Pero te pido en esta hora Mi Señor Que tú entres A mi corazón Aleluya Y que no el vas a entrar A mi corazón Señor Y te pido Que mores en él Que no te vayas Mira mis pecados Señor Como tú dijiste En tu palabra Que lo echas A lo profundo De la madre El Señor Removerá de tu corazón Toda 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 Impureza Que hay En el número De Jesucristo Aleluya Sentirás Sentirás el poder De Dios Mira Dile Señor Entra en mi corazón Entra en mi corazón Espíritu Santo Visita Dios mío Trata tú Trata tú Porque yo no puedo Díselo Díselo Aleluya Reconócelo Como a tu salvador En esta hora Aleluya 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 Sé que eres mi salvador Señor Mora en mi corazón Maravilloso Señor Aleluya Dios mío afírmame Afírmame en ti Afírmame en ti Señor Oh mi Dios Y que no me aparte nunca Señor En el nombre de Jesús Yo lo creo que te has hecho Amén Señor Y te pido Por todos aquellos En sus peticiones Señor Cualquiera que esté escuchando En esta hora Y necesita urgentemente de ti Que necesite urgentemente de ti Aleluya En esta hora Espíritu Santo Intervena intensivamente En el corazón de aquel y aquella Que está pensando que no tiene solución Todavía la promesa está vigente Todavía la promesa está vigente Todavía la promesa está vigente Todavía es tiempo Es tiempo de que no veas cumplirse Ay Jehová Ay Jehová Llega donde quedó Aquella que esté necesitando de ti Jehová No los conocemos Pero tú los conoces Señor Y yo sé que tú harás esta obra Señor No nos toca a nosotros Señor Si no Y Dios que tú entrando al corazón de uno Tú eres el que transforma Lo que nosotros no podemos Mi Dios Pelea 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 Todopoderoso Eres dueño del cielo De la tierra Y debajo de la tierra Métete allí tú Y abábelos De Jesucristo Rompe las cadenas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para tu gloria Señor Aleluya Que se rompa toda cadena En el nombre de Jesús Oh mi amado Señor Mira aquellos Que sienten que la enfermedad lo agobia Aleluya Ya tú pagaste ese precio Señora de luz Ay te pido que te glorifiques En cada uno de ellos Mi Dios Aleluya Señor que ellos puedan sentir Padre amado Ay el Espíritu Santo Tocando su cuerpo En esta hora Para ti no hay nada imposible Mi Señor Ay para ti no hay nada imposible En cuanto a mi Dios No hay remedio Todavía Jehová puede Dice Habrá algo imposible para mí Alaba Mi Señor Aleluya Oh mi Dios En esta hora Te pedimos por ellos Señor Oh haz tu voluntad Dios mío Haz tu voluntad En cada uno de ellos Señor Y te doy gracias Padre amado Gracias Por los que administran Esta emisora Por los que comparten En la palabra Dios mío Dale fuerzas nuevas Sabiduría Señor que se pueda expandir A los confines de la tierra Porque para ti no hay nada imposible Señor Tú eres un Dios Gracias Señor Aleluya Ay Dios mío No hay límite en distancia Para ese Dios todopoderoso Señor te pido por aquellos Que en esta hora Están tratando de quitarse la vida Interven Señor Interven Señor Interven Señor Como lo hiciste conmigo Como lo hiciste conmigo Todavía hay oportunidad Ay Señor Y yo lo sé que tú lo haces En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Yo lo creo que está hecho Amén y Amén Gloria al nombre del Señor Aleluya A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Me ha limpiado Con su poder Me ha salvado A Dios sea la gloria Por lo que hizo Por mí A Dios sea la gloria 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 Por lo que hizo Por lo que hizo Por ti Por lo que hizo Con su sangre Me ha limpiado Por lo que hizo Me ha limpiado Con su poder Me ha salvado A Dios sea la gloria Por lo que hizo, por mí, por lo que hizo, por mí, por lo que hizo, por mí. Por lo que hizo, por mí, por lo que hizo, por mí, por lo que hizo, por mí. La representación de tu emisora impactando al mundo, llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios.